Hola que tal amigos, espero que estén bien el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video, pues nos encontramos acá con él, adiós señor que le vaya bien, con cuidado ahí estábamos viendo que el tono anda de trabajador, buenas tardes señor, que el tono anda de trabajador, anda acarreando leña bueno, él nos dijo que estabas acá viéndolo de la leña, pero nosotros vimos que él venía allá acarreando leña no estaba allá donde la bola, sino que venía de acarrear leña tono, traje lo que estaba pendiente cortate bien, mira ahora cuando te bañeas voy a abrir bien el bolsón del Anthony porque ya hoy en la mañana me lo estaba cobrando mucha, no sé quién le había arruinado su bolsón y él a mí mira pues, primero que nada te compré dos hinchos, porque no tenés hinchos, creo yo verdad entonces te compré dos hinchos, te compré un shampoo para bañarte, vienen tres desodorantes uno, dos y tres, viene una pasta y viene jabón para bañarte me haces favor de que cuando te bañes, uses tu jaboncito, tu shampoo y te lavas los dientes después de cada tiempo de comida después del almuerzo, después del desayuno, el almuerzo, la cena y también cuando te levantes oíste, no vas a regar así el shampoo ah, y también viene bueno, y ya nos íbamos a quedarse en loción porque ya la iba a quebrar también viene una loción para que así cuando empeces a ir a la escuela, porque en cuanto nomás te escribe a tu papá, ya tenés cosas listas de tu higiene personal para poder empezar a ir a estudiar y aquí te compramos media docena de playeras, entonces cuando te vayas a bañar no te vas a poner la misma playera, oíste te cambias de playera por favor aquí están, ve estas si te las pones para estar aquí en la casa después de terminarte de bañar si vienen seis playeras seis playeritas si entonces no las vas a mantener ahí todas tiradas y sucias, oíste oíste, oíste, que te pongan mogosas sino que te quitas una playera te pones otra y luego la otra la vas a colocar en un bañito donde puedas tener tu ropa sucia ya que tu abuela te hace favor de lavártela si esto te lo mandó tu madrina hay que cortarte el pelo también pero no sé si vas vos después de que termines de terminar de acarrear la leña que bueno si pero si vas a ir porque en estos días tu papá me va a llamar para ver lo de lo de la escuela entonces así vos vas y te cortas el pelo te voy a ver de que ya tengas el pelo cortado oíste bien cortadito porque ya estás peludo man estás con la gana y melena 25 vexales ahí te cortas tu pelo oíste man entonces guardeas tus flagueritas ustedes ya saben te vas a dar los dientes cuando te levantes después de venir a desayunar con tu abuela después de almorzar y cenar no te traje cepillo porque me dijiste que tenías por eso solo te compré el shampoo los desodorantes los usas por favor cada vez que te bañas usas el desodorante solo lo destapas y eso es más fácil de aplicarlo porque solo es de de rozarlo los otros pudiste aplicarlos los otros que te traje vaya eso está súper fácil ahí vienen tres te bañas siempre con tu jabón de olor te echas un poquito de perfume no vas a estar desperdiciando la loción solo cuando te bañes un esprayazo así para un esprayazo y también es bien oloroso para andar ahí bien oloroso para que la gente diga que rico huele el tono así la gente que rico huele el tono por eso vos así vos te bañas y un esprayazo ¿viste? y tus playeritas ya sabes no las vas a tener ahí tiras queríamos comprarle pantalonetas cómodas para estar en la casa precisamente como las de mira vos usas pantalonetas así como las de la Antony así es que habían pero solo de lona ustedes no encontramos así de ¿cómo se llama ese material? de elástico es que no es nylon ¿verdad? no es como un poliéster o algo así algo así porque son más frescas porque últimamente está haciendo demasiado calor y por eso las playeras que le buscamos tratamos que fueran playeras sencillas pero con un material fresco o sea como algodón son ¿verdad? para que él pudiera estar acá en la casa porque demasiado calor usted es demasiado el calor que hay y pues no queremos que pase que tampoco con pantalón todo el día pero no encontramos pantalonetas entonces a ver la próxima le traemos sus pantalonetas que ya encontremos entonces Antonio Antonio Betancur entonces ahí está querés decirle algo a tu madrina que ella fue la que te mandó tus cositas lo voy a decir que muchas gracias por mandarme eso decirle pues ahí está muchas gracias por mandarme mi ropa por mandarme todo que usted me da muchas gracias ¿y la pizza te la comiste? sí con tu mis hermanas también ¿leguiste a tus hermanas? ¿se comeron todo? sí qué bueno qué bueno qué bueno ese día si no estaba aquí tu papá ¿verdad? llegó también ¿todavía? todavía cacho pizza o sea que la compartiste ajá ajá mira pues y al vago también le diste no ese vino por acá a ver ese vino por acá al vago ajá si eso me estaba contando la abuela de él entonces solo tenés mucho cuidado si te dicen tono ahí no te vas a subir no te vayas a subir si no te vas a caer de un palo o algo tenés mucho cuidado cuando te vengas en el carro te venís quieto no vayas a venir molestando ¿oíste? para que para que así no 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 ocurran cosas ¿verdad? entonces tenés mucho cuidado tenés que portarte bien terminás de allá tenés vas a cortarte el pelo mirá si todavía está abierto y te venís a bañar por favor ¿sí? y ya después pues venís a cenar porque ¿ya empezaste a tomarte tu leche? ¿y tus cereales? ¿todavía no? ¿no ¿y el jamón te lo empezaste a comer? ¿sí? sí porque si no se va a pasar el jamón y las salchichas ¿desayunaste hoy? con el pan ¿qué desayunaste hoy? así 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 frijol y el con frijol con arroz frijol con arroz ¿desayunaste? frijolito con arroz ah bueno para para tu cena si quieres comer pan comete tu pan y te comes tu fruta también ¿oíste? para que no esté la fruta ahí ahí por gusto si no se va a desperdiciar la fruta ajá pantalones me dijiste que solo tenés ese y el otro y el otro solo son dos ajá ah bueno mira yo acabo de hablar con tu papá y me dijo que conforme tus estudios que hoy no pudo ir porque hoy salió algo tarde del trabajo ajá que ya no le dio tiempo pero que él va a pedir permiso para en estos días y él va a ir y él me va a llamar a mí para cuando ya ya hayas arreglado lo de tu papelería y ya estés escrito y que me voy a traer y a mí me encanta quemarme las motos eso que ustedes no han visto tengo una gran quemada de este lado y ahorita estaba aquí pegada y me volví a quemar bueno entonces gracias a la madrina de Antonio le trajimos las cosas que estaban pendientes ya solo falta que él se corte su cabellito pues ahorita no lo vamos a llevar porque pues por el horario está en hora de almuerzo entonces está cerrado allá donde atienden entonces y además él tiene que ir a a como se llama a continuar con lo de la leña entonces ya después él va a ir y pues yo en estos días sí tengo que venir para venir a averiguar lo de lo de su inscripción entonces yo voy a ver si él se corta el cabello o no pero la otra vez se fue a cortar el cabello ¿verdad? cuando te dejamos dinero te lo fuiste a cortar sí él se va a cortar el cabello si no tuviera una gran melena olvídense si no hubiera ido aquel día más grande la que ya tiene bueno entonces no olviden suscribirse al canal seguirnos en todas las redes sociales seguirnos en Facebook Instagram como Yanice Barrientos y si usted desea apoyar alguno de los casos que tenemos en pantalla o usted desea apoyar a Tono o desea apoyar a alguien más de algún video que usted haya visto pues se puede comunicar al número de teléfono que aparece en pantalla no olviden suscribirse y hasta la próxima gracias madre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!